El fútbol es uno de los deportes preferidos en distintos países. El problema es que un balón de fútbol reglamentario se estropea con facilidad y es difícil de reparar. La empresa de equipación deportiva Molden se ha aliado con la agencia de diseño japonesa Nendo para crear MyFootballKit, un balón que se monta con piezas de estilo Lego sin aire pero tiene las mismas características físicas de peso, bote de la pelota y resistencia al movimiento que un balón reglamentario convencional. Su desarrollo se inspira en la estructura de la tradicional bola de bambú tejida japonesa. Cualquier usuario podrá modificar la información de Google Maps para que sea más útil y esté lo más actualizada posible. Esta aplicación es la más utilizada de Google y cada día crece las funciones que ofrece. Ya no solo se utiliza para buscar o llegar a direcciones, también para localizar establecimientos y saber el estado de las carreteras. En Google quieren primar que la aplicación siempre esté lo más actualizada posible y para lograrlo dependerán de los usuarios. En una reciente publicación en el blog de Google se ha anunciado que todos los usuarios podrán modificar la información de la plataforma. Añadir, eliminar o cambiar calles será sencillo y el modo de corregir los errores que existan en esta aplicación puede avisar incidencias. WhatsApp se encuentra trabajando en una característica que llevaba tiempo demandante. La posibilidad de variar la velocidad de los mensajes de voz al escucharlos en la aplicación. Esta aplicación de mensajería instantánea más popular del mundo no es precisamente la primera en estrenar estas novedades. Y ahora mismo están trabajando en una función que ya está funcionando en otras aplicaciones. Y es la posibilidad de variar la velocidad de reproducción en los mensajes de voz. La misma está para implementarse presumiblemente durante el próximo trimestre. Una vez que simplemente podremos aumentar o disminuir la velocidad cuando estemos escuchando los mensajes de voz por si queremos escuchar algo con mayor detenimiento o queremos pasar de largo alguna parte de la conversación. El compartir una cuenta con otras personas puede estar llegando a su fin. Y es que Netflix empieza a verificar quién las utiliza. De momento las compañías han ignorado este tipo de prácticas porque siguen siendo beneficiosas para su expansión y ayudan a que se conozca mejor el producto. Pero parece que esta compañía empezará a tomar medidas. La noticia ha saltado a través de GammaWire. En esta web se ha mostrado el texto que les ha aparecido a algunos usuarios como Si no vives con un propietario de esta cuenta, necesitas tu propia cuenta para seguir viendo. O Netflix ha detectado que han iniciado sesiones en un sitio distinto con la misma cuenta.